Hola amigos escribiendo mi receta bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a contestar unas preguntas que me hicieron Bueno me mandaron por correo muchas veces de que Querían que comentara mi experiencia al estudiar gastronomía Con que puntos me he topado buenos y con que puntos me he topado que no me esperaba O malos Y este recomendaciones sobre la carrera de estudiar gastronomía Y pues vamos a empezar con este video Mi experiencia ahorita que estoy estudiando gastronomía Pues en general ha sido buena puesto que esto es lo que yo quería estudiar O sea no fue nada forzado ni nada que yo tuviera dudas en estudiar gastronomía Al contrario Yo quería estudiar gastronomía y aunque al principio pues hubo las dificultades para poder estudiar gastronomía Este debido a todo, ideas, cultura, todo esto Sabemos que a veces la carrera de gastronomía para algunos cuando la queremos estudiar Este pues es algo difícil puesto que muchos piensan que va a ser solamente cocinero Pero a eso le voy a dedicar un video después Entonces si, todo era como lo esperé porque nunca me hice la idea de que gastronomía era fácil Nunca, nunca, yo sabía lo complicado que era Yo, este, leía mucho, investigaba mucho sobre la carrera, sobre la vida de un chef, de un cocinero Y este, y pues sobre todo Hay cosas que lees y que vas a ver que es verdad una vez que entres a la carrera Como, demasiado trabajo físico Si es mucho trabajo físico Este, es mucho trabajo físico puesto que tienes que estar muchas horas de pie Tienes que estar cambiando mucho entre el clima frío y entre el clima caliente O sea, igual entras al frigorífico que está a menos 4 grados O el congelador Y este, y sales al clima, a la temperatura de las hornillas que están a Que están a, no sé, 30, 40 grados el ambiente Y también tienes que ganar muchas cosas pesadas Tienes que también aprender a cortar Y en eso te vas a cortar también tú muchas veces, te vas a lastimar Tienes que aprender a lidiar con cortadas, con quemaduras Y con algunas cosas de esa misma índole Como tener cuidado porque te puedes resbalar Este, con algo mojado Lo puedes quemar Tienes que también luego soportar un poco más el calor y todo esto Entonces, más que nada Si tienes claro la idea de que no vas a hacer un trabajo Bueno, una carrera en la que solo vas a aprender a cocinar Pues, este, está bien Porque tienes que irte haciendo esa carrera Esa imagen de que no es fácil De que es memorizarse, aprenderse demasiadas recetas De que vemos muchos temas de química Vemos muchos temas de física Y tú puedes decir, ¿cómo química en los alimentos? ¿Cómo química? ¿Qué química tiene? Pues sí, tiene mucha química Tiene mucha química Y nosotros jugamos mucho con las reacciones y texturas de la comida Con muchos factores de ahumado Con muchos factores de congelación De, este, cambiar colores De cocciones Todo esto son química y física en alimentos Y nosotros tenemos que aprender mucho sobre eso Puesto que después nosotros podemos jugar con esto Y crear nuevos platos Para los nuevos comensales exigentes Porque ustedes están dando cuenta Si ven los plantillos de Olvera Bueno, de Chef Olvera De Chef, este David Muñoz Son platillos que ellos juegan con las texturas Del mismo Perran Adrián Ellos juegan con texturas Y cada vez se está avanzando más esto Cada vez hay más campos de investigación sobre la comida Un gastronom puede dar también por el lado de gastronomía De cocinar Puede estar por la hostelería Puede estar por el campo de investigación química Por el campo de botánica Un gastronomo tiene que saber demasiadas cosas En demasiadas áreas Y tenemos que nosotros tener la capacidad de eso De estar listos para enfocarnos un poco en todas las áreas Tanto en gastronomía, como mercadotecnia, como botánica Como enología, como chocolatería, como pastelería Todo esto son ciencias, todo esto es una rama distinta Y en todas tenemos que estar Al menos nosotros estar especializados un poco Al menos tener conocimiento sobre ella Entonces en ese aspecto tienes que estar muy abierto Porque si tú piensas que va a ser fácil Eso va a ser tu primer error al momento de gastronomía Porque vas a ver que no lo es Y que tiene que ser muy cuidadoso en todo eso Así que ahorita mi experiencia ha sido buena Y aprende todo poco a poco Empiezas obviamente desde los platillos básicos Aprendiendo cortes Todo eso ya poco a poco vas aumentando tu nivel También mi recomendación mucho es Aunque después lo voy a poner en otro video Hay muchas competencias entre conocimiento Entre los que estudian carrera de gastronomía en una universidad O en un colegio de gastronomía Y las personas que aprenden por conocimiento empírico Que es por experiencia Hay un conflicto muy grande entre los cocineros empíricos Y cocineros que regresaron de una universidad Puesto que los cocineros de la universidad Le tiran a los empíricos Empírico a universidad Cuando siento que lo mejor sería una mezcla entre los dos Yo esto después voy a hablar en otro video Porque yo estoy Por ejemplo yo soy alumno de gastronomía Y sin embargo estoy consciente de que la cocina es práctica Y práctica y práctica y práctica Así que yo creo que yo estoy Al menos yo opté por también hacer ya prácticas profesionales Tanto mientras estoy estudiando Como hacer prácticas profesionales Que es lo que muchos alumnos optan Porque no todo lo te lo aprenden en la escuela Y sin embargo hay cosas que también No se aprenden por la pura práctica Hay cosas como entender la teoría Como entender el por qué tal cosa reacciona con tal cosa De tal manera Las propiedades físicas y químicas O el contenido de tal alimento De tal producto Hay cosas que tienes que aprender a fuerzas por estudio A leer y todo esto Pero como digo después Vamos a aprenderlo en otro video Y lo más importante No entra a la carrera pensando que vas a ser un chef Y no autonombrarte chef Porque yo estoy al menos con mis amigos de la carrera Entre nosotros nunca nos andamos diciendo chefs Como que das una idea del respeto que es la palabra chef Entonces al menos entre nosotros Nunca nos estamos diciendo chef Y sin embargo a veces visitamos otra casa Con personas que no saben que somos estudiantes de astronomía Y empiezan a decir que van a cocinar algo Y que son chefs porque están cocinando algo Que vieron la revista de TV Notas O el 1ZX O algo como Algo que se vieron en Cocina Fácil Y ya se creen chefs No, no es ni la mitad del trabajo cocinar Al momento de ser un chef Un chef organiza Un chef estructura Un chef tiene que estar al cargo de todo Un chef es un líder Entonces al menos Te tiene que estar con la mentalidad De que no vas a ser un chef Regresando Para nada Eso no puede ser Tienes que tener mucha experiencia Para llegar a ser un chef Y no autonombrarte chef Porque al menos Se ve mal Entre las propias personas Que están dentro del campo laboral De gastronomía Se ve mal Que no tengas ni un año de experiencia En empleo Y ya te está llamando chef Por cocinar algo rico Entonces tienes que entrar Muy con la idea de eso Muy con la idea Que tienes que aprender A lavar las hornillas A lavar las estufas A lavar los pisos A estar púlculo en tu uniforme A ser ordenado Organizado A memorizarte muchas recetas Cortarte muchas veces Quemarte muchas veces Y ya después Puedas llegar a llamarte un chef Pero solamente teniendo el cargo Dentro de una cocina No antes Porque no eres un chef Eres un cocinero Y eso no es nada de malo Ser cocinero es parte De nuestra carrera De nuestras profesiones Entonces no está mal Ser un cocinero Tampoco hay que darnos falsos Etiquetas Somos gastrónomos Y ese es nuestro trabajo Y es de lo que vivimos Y es de lo que estudiamos Y es de lo que queremos estudiar En el caso de los que puedan entrar A la carrera O por lo que estamos estudiando En mi caso Entonces bueno Es un poco de mi experiencia Al estudiar la carrera de gastronomía Te la recomiendo mucho Si es lo que te apasiona Te la recomiendo No estudies ingeniería No estudies medicina No estudies otra licenciatura Si lo que tú quieres es gastronomía Estude gastronomía Porque después es lo que Lo que vas a poder tú Desarrollar más tu talento Porque si tienes talento para la cocina Pero no tienes talento para las leyes Si estás estudiando leyes Te vas a frustrar Te vas a frustrar mucho Hay un dicho Bueno una historia En la que Pueden a competir Un pescado Un mono Una hormiga Y un carajol Y una tortuga Y las ponen a que trepen un árbol En el que trepe el árbol Va a ser el animal Más habilidoso Y más listo Y este Y viene una leyenda De que Obviamente el que ganó Fue el mono Porque fue el que pudo correr Y el que pudo trepar Trepar enseguida Y llegar hasta la cima del árbol Obviamente un pescado no puede Tampoco un caracol Ni una tortuga Pero sin embargo Ellos O sea sin embargo Son pruebas que no están realizadas para ellos Si tú eres un gastronomo ¿Qué rayos tienes que hacer con las leyes? Y si tú Eres igual un ingeniero en mecatrónica ¿Qué rayos tienes que hacer en gastronomía? Tu talento Tienes que estar donde lo puedas desarrollar Porque si no Son cosas que simplemente No se tendrán Que vas a poder Terminar la carrera Pero sin embargo No vas a poder dar el 100% de ti Porque el 100% de ti Estaba en la cocina Y no estaba en la carrera Que estudiaste Pues bueno amigos Este es el video Es un poquito más largo De lo normal Pero Espero que os haya gustado Compártanlo por favor Suscríbanse al canal Denme gusta Y compartan sus opiniones también Si están estudiando gastronomía Comenten por favor Cuáles son sus experiencias Con qué se ha topado Dentro de la cocina Y si no estás estudiando gastronomía Si eres ya un profesionista Tal vez regresamos a tus tiempos Donde estabas estudiando Donde empezaste apenas Igual coméntanos algo Que le aconsegues a los que van a empezar A llegar a gastronomía Y bien Hasta otro video amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!